Y estamos coordinándonos ahí con Protección Civil, tu servidor, ahí con el director de tránsito, con tránsito, y también con la Guardia Nacional, vamos a estar todos apoyando, Marina y todo. ¿Cuántos elementos van a sumar para esta operación? Pues fíjate que sí, sí se va a juntar, vamos a juntar todos los tres niveles de gobierno, y sí va a estar ahí, este, ahora sí. ¿Cuántos suman aproximadamente? No sé, pues a lo mejor, unas 12, 14, hasta 20 unidades, a lo mejor si más o menos iba a haber ahí presencia. Pues cuáles, dos por unidad, más o menos iba a estar ahí, ¿cómo se llama? El evento va a estar ahí, va a estar grande. ¿Cuáles son las prioridades de estas autoridades? Pues más que nada presencia, vamos a desde la sexta, la quinta, la septa, media hora antes, vamos a darle seguimiento a todos. Me imagino que los pantiones también. Sí, también son los tres pantiones, también vamos a darle, ¿cómo se llama? Vamos ahí, ahí va a estar Proyección Civil, está apoyando con presencia y también con personal ahí en el interior, y en mi caso yo voy a estar ahí nada más con pura presencia.